¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero hablarte de un tema muy importante y es cómo saber o cómo evaluar si una mujer realmente está enamorada de ti. Bueno, lo primero que debemos diferenciar muy al principio es la fase de enamoramiento de lo que es el verdadero amor, ¿no? Y cómo tanto hombres como mujeres vamos a plasmar esos sentimientos de otras formas diferentes, mientras el hombre se compromete y es leal. La mujer, digamos que todo ese hombre por el que está enamorada se vuelve todo su mundo. O sea, obviamente también entra ahí la lealtad, pero de forma más indirecta, no más marcada, sino más de forma indirecta porque ese hombre se vuelve completamente toda su vida. De aquí que si es una mujer que tiene inseguridades puede llevar a una relación tóxica a pesar de que tenga un sentimiento muy bonito, esas inseguridades no le van a permitir tener una relación sana contigo. Así que quédate, que hoy te voy a decir cómo es que una mujer demuestra que está enamorada de ti, que te quiere, pero antes suscríbete a mi canal si no lo has hecho y te recuerdo que estoy dando mentorías, así que si deseas saber por qué una mujer se comporta como se comporta, adelantarte y dar los pasos adecuados, te dejo el link de reserva en el primer comentario y en la descripción de este video. Pues ahora sí, comenzamos. Cuando una mujer está enamorada de un hombre, el interés que ella tiene es totalmente genuino, realmente se preocupa por ti. Hay una frase que me gusta mucho y es que dice que el hombre protege y la mujer cuida. Y aunque pueden parecer sinónimos, hay una gran diferencia y es que el hombre por su biología, por su forma de pensar, de expresar, de sentir emociones como el amor, el interés tiene una tendencia a querer proteger y la mujer a querer cuidar, a querer saber que su pareja está bien de salud, que ha comido, que si tiene sueños, si está enfermo, cuidarlo. O sea, a día de hoy creo que se ha perdido eso muchísimo en las mujeres y es algo que se debe de rescatar, ¿no? El hecho de dar importancia a ese cuidado, ¿no? Como ese cuidado materno, pero en este caso sería un cuidado de pareja. Entonces, cuando una mujer está realmente enamorada de ti, lo vas a notar por esos cuidados que tiene contigo, por eso crema que te pone, por esa tensión que pone a hacerte la comida que te gusta, si no le gusta cocinar, porque eso no es un tema de machismo en plena 2024, pero sí que tiene otras características, o sea, otras formas en las que ella expresa esos cuidados, ¿no? Te compra tu comida favorita, te da ánimos cuando ve que estás de bajón emocional, ¿no? He sabido de casos donde las mujeres que están muy, muy enamoradas del hombre con el que están saliendo, pues una de las formas que tienen de cuidarlo y apoyarlo emocionalmente es a través de darle placer íntimamente cuando saben que están estresados. Entonces, qué bonito es eso, ¿no? Qué bonito es que una mujer te quiera tanto que cuando note que estés estresado, haga lo que más te gusta en la intimidad. Entonces, eso es cuidar, ¿no? O sea, el hacer sentir al hombre que está siendo apoyado constantemente en un terreno muy familiar en el que el hombre como puede soltar ese estrés y hasta cierto punto dejarse como en un entorno de familiaridad, en un entorno donde se puede sentir hasta como un niño, ¿no? Porque ella siempre va a estar ahí para apoyarlo, para papacharlo, para cuidarlo. Entonces, esto es algo muy marcado que hacen las mujeres cuando están enamoradas. Las hacen todas, todas las mujeres cuando están enamoradas y profundamente enamoradas. Incluso cuando no hay una relación, es decir, notas que esa mejor amiga está enamorada de ti, aunque no te quieras dar cuenta por cómo demuestras esos actos de servicio, ese querer cuidarte en terrenos que a lo mejor no sería lo habitual por la amistad que tienen, cómo se comportan. Entonces, todas, todas, todas las mujeres cuando están enamoradas se van a comportar así. ¿Por qué? Pues porque es algo que nos nace y que el tema de cuidar es algo que es como muy biológico en nosotras las mujeres, ¿no? Otra de las cosas que va a hacer una mujer que está enamorada y es que va a compartir su mundo contigo. Las mujeres solemos hablar mucho más que los hombres de media e incluso aunque sea una mujer tímida e introvertida, si está en una relación contigo o si tiene confianza contigo o si le gustas tú, una vez ya que haya tenido pues esa cercanía, que se sienta que no va a ser rechazada por ti, ¿no? Si es una mujer tímida, pero una vez que ya haya esa cercanía la vas a notar porque contigo se comporta diferente, contigo comparte todo su mundo, pero todo es todo, detalles tan absurdos que a ti a lo mejor como hombre pues que te dan un poco igual, pero ella comparte todo su mundo, todos sus videos de TikTok, todo, 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 su familia, sus amigos, todo, todo lo quiere compartir contigo. Entonces esto, sé que para muchos hombres esta fase puede llegar a ser un poco absorbente o un poco pesada porque es verdad que las mujeres cuando están muy, muy enamoradas pues quieren compartirlo todo completamente. Entonces, aunque sea una mujer independiente, va a ser mucho más cercana contigo, mucho más dependiente de lo que sería si no estuviera enamorada contigo, si simplemente fue una relación donde se lo pasa bien, pero no se llega a comprometer tan íntimamente. ¿Por qué? Porque como las mujeres, no sé si ilusionan hablar, compartir, comentar, pues todo esto lo vas a percibir a través de que va a hablar mucho y de todo y a todas horas contigo. Entonces, esta es una gran señal de que la relación va bien. Cuando una mujer no comparte su mundo ya contigo y lo empiezas a cerrar, también es una señal de que la cosa no va bien porque si no está compartiendo todo su mundo contigo, puede, no siempre no, pero podría estarla compartiendo con otra persona. Si es una mejor amiga, indica que la relación va mal porque ya no comparte eso contigo, pero si es un mejor amigo, indica que la relación va mal porque en lugar de compartir esas cosas contigo, las está compartiendo con otro hombre y las cosas no deberían de ser así. Entonces, es un síntoma de que la cosa no va bien. Y si comparte todas las cosas contigo, es un síntoma también de que la cosa va muy bien. Obviamente, estamos hablando de relaciones más cortas. Cuando es una relación ya de muchos años, también una mujer va a mostrar que está enamorada de ti, compartiendo su mundo, pero quizás no de forma tan intensa, pero siempre vas a estar tú ahí entre los problemas de su familia, te cuenta los chismes de la vecina. O sea, todo eso también es una forma de... O los problemas que tenga ahí en el trabajo, ¿no? Es una forma muy clara y muy evidente de que te sigue queriendo a pesar de tantos y tantos años. Y eso también es muy, muy, muy bonito. Y lo último es que demuestra afecto y compromiso. Sí, todos los gestos físicos que ella pueda tener, de abrazos, de caricias, de querer intimar contigo, esa es una gran señora de que está enamorada de ti. Ese compromiso que quiere contigo, que muchas veces es un compromiso que lo quieren antes de que tú realmente estés seguro, de querer dar el paso, ¿no? Pero que ella sí no tiene miedo a que si tú le dices, vivamos juntos, vivir juntos. O sea, que si tú le dices, tienes que venirte a vivir a mi ciudad, se va a vivir a tu ciudad, se va a vivir a tu país. Es decir, ella tiene el compromiso de apostar todo por la relación. Entonces, eso es muy marcado porque aunque haya situaciones que le cuesten asumir, las va a tomar por estar contigo. Y luego todo lo que es esa emoción que te quiere, la va a transmitir a través de su sensualidad, del plano íntimo. Todo eso lo va a estar sacando constantemente. Y esto lo hacen todas, de diferentes maneras, porque cada una tendrá mucha más experiencia a la hora de las caricias y del contacto físico y otra tendrá menos. Pero van a estar súper, súper abiertas al contacto físico. Y entonces, esto es una señal súper clara y súper evidente de que una mujer está muy, muy enamorada de ti. Y lo último, como te... O sea, lo primero que te he convencido del video, ¿no? El tema de la lealtad. La lealtad es importantísima a día de hoy. Es muy importante que tú veas que cuando una mujer está súper enamorada realmente no tiene ojos para nadie más que para ti. Es que lo notas. Es que no hay tiempo para que te sea realmente infiel. Entonces, la lealtad está muy presente en su comportamiento porque está 100% pendiente de ti, 100% compartiéndote su mundo, 100% abierta a contacto físico, a darte caricias. Y cuando ves que todo esto baja en intensidad y es por un tema de una relación sana, puede llegar a ser normal. Pero cuando el hecho de que compartas su mundo se detiene por completo es una señal de que la relación está fallando y de que ella ya no está enamorada de ti. Entonces, esto tenlo en cuenta porque es también muy importante que evalúes tu relación actual si estás viendo este video por curiosidad y ya llevas tiempo con una mujer. Así que, bueno, espero haberte ayudado. Si es así, regálame un like y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!